¿Tan malo fue? Tu hermano es un idiota No, si eso ya lo sé, ahora dime algo que no sepa Piso sentir la chica más estúpida sobre la tierra Si, Joel tiene ese don Cuéntame, él me contó más o menos lo que pasó en el restaurante, pero quiero saber No tienes idea de lo que fue para mí, Grace Después que tú y Gianfranco se fueron Joel me dijo que se me vio muy linda como estaba vestida anoche Y que debería utilizar ese atuendo más seguido ¿En serio? Bueno, por lo menos no dijo te disfrazaste como mujer Claro, y tú dirás, qué lindo mi hermano, te hizo sentir súper bien Y la verdad es que sí, al inicio, sí Pero luego, de un rato, para variarla, me logró toda Porque se paró y se fue detrás de una chica X que estaba ahí en el restaurante Y me dejó a mí sola, sentada en la mesa Y yo ahí sola en la mesa veía como él se gileaba a esta chica Después de un rato regresa triunfante con el número en la mano ¿Y qué esperaba? ¿Que yo lo aplaudiera por eso? Ay, es un idiota y él ni cuenta, como si estuvieron entre patas Es que así me ve, pues Como un brother Seguro esperaba que le dijera Eh, cuñado, monstruo, uh, la hiciste con la flaquita, eh, eh, eh ¿Qué tengo? ¿Cara de pata? No, tú no eres el problema, Andrea El problema es mi hermano que no sé qué tiene en el cerebro Creo que se cayó al nacer Mira, Grace, yo de verdad te agradezco todo lo que estás haciendo por ayudarme Y a Gianfranco también, que no tuvo por qué, pero nos invitó a almorzar Yo ya me di cuenta que Joel es caso perdido, así que, por favor, ya no intentes nada más Voy a dejarla ahí Andrea No puedes tirar la toalla justo ahora Yo quiero que tú seas mi cuñada ¿Justo ahora? ¿Por qué dices eso? Porque lo que te pasó en el restaurante fue lo mejor que te pudo pasar ¡Ay! ¡Qué mala que eres! Yo pensé que eras mi amiga, pero claro, quieres verme sufrir Como tú estás feliz con Gianfranco y yo No, no tengo perro que me labre Tranquilízate, Andrea Si te lo digo es porque con eso Joel por fin abrió los ojos ¿Cómo que abrió los ojos? ¿Qué hiciste cuando regresó a la mesa? Lo que toda chica haría Lo insulté Y me fui ¿Ya ves? Eso no lo hace un pata Un pata lo felicita por su logro Con eso Joel por fin se dio cuenta de que sí estás interesada en él ¿Sí? Él mismo me lo dijo Vaya Ya era hora Por fin Joel se dio cuenta que me... ¿Juel se dio cuenta que me gusta? Joel ya sabe que me gusta Joel ya sabe que me gusta Joel ya sabe que me gusta ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Tranquilízate! Ya tienes el camino libre Fernanda era el gran obstáculo y ya no está ¿Cómo va a ser gran obstáculo? Con la justicia es un bulto que sale de la tierra Eso no es el problema Y ahora que mi hermano te ve como una mujer de verdad Ya no falta nada Solo conversan y ya Qué fácil la pones, oye Te recuerdo que estamos hablando de tu hermano De tu hermano Sí, es cierto Pero ya todo está dicho Mira, los dos se gustan Se llevan bien Sí Son recontrapatas, ¿sí? Mi mamá quiere que estés con él Yo quiero que estés con él Nicolás también quiere aconsejar ¿Qué tiene que ver Nicolás? Ay, él es su amigo y le aconsejo Ah O sea, todo el mundo sabe que me gusta tu hermano Nicolás es como de la familia Andrea, tranquila Lo único que falta es una formalidad Por más bestia que sea mi hermana No creo que la pueda fregar más No, ¿no? No, es imposible Ya Sincero Ok No te quiero No te quiero